Tal cual es, sin ningún tipo de maquillaje, a mucha gente que necesita ver ese corazón, tal cual es, sin, sin, sin vestimenta, sin, sin, no, no, no puedes decir esto aquí o no, no, vamos a decir las cosas tal cual son. Si, si, si es un éxito, es un éxito, y si no, también va a ser un éxito porque sale de ti, ¿me entiendes? Y lo que no puede ser un éxito hoy, ¿quién te dice que no puede ser un éxito en tres años? Si la música hace, o en diez, la música es para siempre, la música es nuestro legado, lo que dejamos aquí en este planeta cuando nos vayamos, ¿me entiendes? Así que, lo más sabroso y lo más que me he disfrutado ahora mismo, en esta etapa de mi vida, es que literalmente yo le estoy dando al público lo que realmente soy, yo siempre le he dado lo que realmente soy, pero con otros componentes y otros elementos, pero esta vez reciben una pureza de mí.